Esta puedes bailar, si querés, ¿eh? Estabas, mirando a ti, me sentí que nada, amigo, pero cuando te pasé, me enamoraste, tanto como yo, me motivas de amarte, con tu cariño, y cuando te cura mi vida, amigo. Estabas, mirando a ti, me fue cuando te cmates, me enamoraste, así que tú, me enamoraste, como climavera en ti, me empuje, me enamoraste,bas, sin 이전as tú, te بico, mi enamoraste, tanto como polĕta y me envíe un amigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!